Saludos, saluditos. Por aquí está la tía emocionada. Estamos en La Pita nuevamente después de hace tres años. Como ya lleva bien la cuenta. Para los que recuerdan, venimos al Festival del Cangrejo. Aquí vamos en una nueva aventura y nos dirigimos hasta la isla de Monte Cristo. Saludos para la doña mamá. No se ve. No, pero no se ve. ¿En cuánto tiempo llegamos a Monte Cristo? Cuando está seco, vamos a tirar unos 20 o 25 minutos. Con cuidado, don Angelito. Con cuidadito, don Oscar. Hola. ¿Ya listo para la aventura? Ya listo. Va, ya pues. Estoy esperando a la comida. Ah, don Oscar, que le ayude a bajar. Venga, acércate. El chaleco. Vaya, don Oscar. ¿Pero lo vas a traer? No, 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 el chaleco. El chaleco, ¿quieres? No, pero ya lo vas a traer. Ya lo vas a traer niño. No voy a grabar, don Angelito, no se preocupe. No se preocupe, no voy a grabar ahorita, que le ayude don Oscar ahí. ¿Cómo que le va a servir para bajar el chaleco? ¿No está ahí? Es grande. Ahí se les pegó uno. Es de los dos míos. ¿Y pasa acá? No, es de ellos. Como está, perfecto. Yo les necesito ayuda, don Oscar Porco. Bueno, así va. Acá va, porque estoy grabando a la tía. ¿Está bien piensativa a la tía? Me pone ahora, me agarro de acá. Ayúdame, sí. Va. Ok, aquí vamos. Gracias, don Oscar. ¿Tú? 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 Si hubiéramos venido hace unos 5 o 7, no me acordaba. Ah, vaya. Ya va, se está. Cuidado, yo voy a olvidar. Va, está bien. ¿Oye, Eva? Mira, pero es muy pequeño. ¿Verdad? ¿Calga? Muy pequeño. ¿Y muy pequeño? ¿Y es el más grande que tiene? No, es el año se vale. ¿Vale? ¿Tú? 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 ¿No hay más que ir? Tiene que grabar la caída. Vaya. Tiene que grabar la caída. Vaya, ahí vamos. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Viste, ahí vamos? No se cayó. ¡Venale! ¡Sano y salvo! ¡Sano, salvado, salvado, salvado! Por ahí están ajustando el chaleco para un angelito porque tiene miedo a ahogarse. Tiene miedo de quedar por acá, por eso son A menos que es Almerudo No, Almerudo que estoy yo Todos nos vamos a saludar Ay, don Angelito Yo dije 3XL, si no, no hay sales Vaya La vitamina, vitamina C La vitamina C Estamos a punto de iniciar este recorrido A los 3 años aquí vamos para Montecristo nuevamente ¿De dónde voy? ¿Y si se hunde de este lado, don Oscar? El peso pesado que va a aquel lado, tía Mejor de este lado, que no empezamos Gracias por su ayuda Gracias Buen viaje Buen viaje Miren, disfruta del paisaje, miren qué bonito ¿Has visto? Muy bonito, claro que sí Miren la misma, la misma universo Salude a su audiencia, tía Chávez Bárbara tía Chávez La tía Chávez desde El Salvador para todo el mundo Saludando a toda la audiencia que le va a ver ¿Es el Titanic? No ¿Es el Titanic? ¿No? ¿Cuánto tiempo tenía que embarcarse así? Nunca, Javier ¿Ah? ¿Para vez? ¿Para vez? ¿Va a comer? ¿Va a comer? No, no, gracias No, 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 no Él va a manejar Y el anuncio dice Si manejas, no tomes Así es Tomando aire fresco Bueno Está bonito el vejecito Está bonito, claro Bello, bello ¿Usted sí ya hizo varios paseos en lancha? Creo, quiero ver Parece que unos tres Bueno, más quizás He hecho, pero no como lancha como esta Ah, ok, ¿en Cuba? No, en Cuba, pero a veces como en lancha grande Ah, ok ¿Qué le dicen esas cosas? Aquí perry le llaman unos ¿Perry? Sí, aquí hay perry Sí Él es catamaran, pero catamaran grande Que lleva bar para tomar cerveza Ok, ok Sí Para refrescos, todo eso Ajá, para que no le de miedo A mí no me importa el, 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 el ferri ese Puede estar a la orilla del, el, el, el barcado Y posible que tenga cerveza suficiente Ajá, 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 ajá Le encanta la vitamina C, don Angelito Mira, tía Chávez No le importa que sea lancha, que sea barba, que sea perry con tal que lleve cerveza Y un chaleco Porque si no, no me hubiera venido Sí, cabrón Un chaleco no viene Me pongo la mitad de una Miren, está ahí fantástico Bastante lanchita, ¿ve? ¿En una vez se vieron, don Angelito? ¿En una vez? ¿En una vez a la lanchita? No, 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 no Jajaja, se muere Miren, en una arena anduvimos allá nosotras, ¿eh? Sí, así es de chiquito Y yo que le iba a decir que fuéramos a la zorra para subirnos a una de esas Allí no es, ¿no? Y comienza la acción, aquí vamos ya Saludos para los Angelitos Guardianes de Amor y Hondad Vamos a disfrutar del segundo paseo Hay mucha brisa Sí, aquí está hondo Mucha, mucha brisa Con estas lindas imágenes vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto, pronto con más saludos para todos Bendiciones, hasta pronto Bye Bye Bye